Saludos amigos de Saracay Televisión Canal 5, bienvenidos una vez más a su programa en la mira. Este programa que domingo a domingo lo pone usted en conocimiento de todo lo que sucede en Santo Domingo, el Ecuador y el mundo. Pero además de eso, usted que esté en su casa cómodamente sentado y a quien le agradecemos por esta deferencia, se entera también de todo lo que está detrás de bambalinas, de todo lo que va a venir. ¿Por qué? Por el análisis serio de nuestros invitados. Acaba de culminar el domingo pasado, proceso electoral, la segunda vuelta de las elecciones adelantadas, en la que hay un presidente electo, Daniel Novoa, quien se impuso ante la candidata de la RC5, Luisa González. Entonces, ya es incontrovertible el triunfo, hay un presidente electo, ha sido reconocido por la candidata perdedora y él anunció, entre otras cosas, algo que dijo durante la campaña, pero que pasó casi que desapercibido. Que en los primeros 100 días iba a llamar a una consulta popular sobre varios temas. Lo han vuelto a retomar esta semana, luego de su reunión con el presidente Lazo en Carondelet, y esto ha motivado a que nosotros, aquí en Santo Domingo, esta noche conversemos con alguien que es un intelectual, un profesional de mucha valía, de mucho nivel, que tiene también, y disculpen la redundancia, mucho que ver con esto de las consultas. Porque cuando se presentó ante la Corte Constitucional, un pedido para una consulta fue aprobado. Me refiero al doctor Orlando Amores, quien es el gestor de la consulta popular para la reforma constitucional. El doctor Amores, es un viejo conocido nuestro, es doctor en jurisprudencia. Él, a la cabeza de Ciudadanos de Santo Domingo, en 2019, propusieron una consulta para reformar la Constitución. Y, ojo, escuchen bien, esa consulta fue aprobada por unanimidad por la Corte. Sobre ese tema vamos a conversar hoy, qué puntos estaban aprobados, y qué es lo que espera el doctor Amores a la cabeza de este grupo de santos mingueños, con el nuevo presidente. Bienvenido, doctor Amores, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Nos podría contar y poner en el marco para que nuestros amigos que nos ven puedan conocer de qué se trata esta decisión de la Corte? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias, muy amable. En el 2019, ciudadanos que propusieron la provincialización, ciudadanos que propusieron la consulta de pertenencia para recuperar el territorio de la Concordia, y en el 2019, nos reunimos y decidimos, con el cambio de Corte Constitucional, presidida por el doctor Hernán Salgado Pesantes, decidimos proponer una reforma constitucional parcial. Y la presentamos a la Corte, era una Corte decente, pensamos que iba a tratarla con racionalidad, y efectivamente, por unanimidad resolvió la Corte tomar nuestra propuesta, y resolvió admitir las preguntas que nosotros proponíamos. ¿Qué proponíamos? Eliminar la función electoral, eliminar el Consejo Nacional Electoral, sustituirlo por un Tribunal Supremo Electoral con todos los delegados de todos o todas las organizaciones políticas, porque no hay partidos, hay clubes electorales, de todas las organizaciones políticas, imagínense, son 294, ahí se van a dar cuenta que no hay mesa para sentarlos a todos, y ahí se van a dar cuenta que es necesario reformar ese mamotreto de Código de la Democracia, y quedarnos con cuatro partidos políticos, con una orientación de ideas, con una propuesta política, y nada más, eliminar la función de transparencia y control social, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eliminar la Asamblea Nacional, sustituirla por un Congreso Nacional Bicameral con 24 senadores y 51 diputados, incluidos los del extranjero. Esto está aprobado, por lo tanto, trasladar a la Cámara del Senado las atribuciones que hoy tiene el Consejo de Participación Ciudadana de nombrar a los más altos funcionarios del país. Esto está aprobado. Doctor, para que nuestros amigos tengan mayor capacidad de debate y de conocimiento, me voy a permitir leer parte del dictamen número 7-19-RC-19, jueza ponente Carmen Corral Ponce, la Corte Constitucional del Ecuador. Escúchenme. Primero, modificar el procedimiento de reforma previsto en el artículo 442 de la Constitución de la República del Ecuador. Esto es lo que aprobaron, por unanimidad. Primero, establecer como requisito para ser senador, contar con título de tercer nivel de educación superior. Incrementar el requisito de edad mínima para ser diputado de 18 a 35 años de edad. Establecer una examinación psicológica de aptitud y honradez, previa a la calificación de méritos en los procesos de designación de autoridades a cargo de la Cámara de Senadores. Por otro lado, en el procedimiento de reforma parcial, sí es apto para lo siguiente, establecer la prohibición de reelección de miembros del Tribunal Supremo Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, Contralor General del Estado, Defensor del Pueblo y Superintendentes. En el punto 2.2, establecer la prohibición de reelección para senadores y diputados. Incrementar el periodo de funciones para senadores y diputados de 4 a 6 años. Plantear el requisito de edad mínima para ser senador en 45 años. Eliminación de la función de transparencia y control social y de la función electoral como funciones del Estado. Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El traslado de las funciones de designación del Consejo de Participación Ciudadana a la Cámara de Senadores. Es decir, que las atribuciones que tiene hasta hoy el Consejo de Participación Ciudadana las tendría la Cámara de Senadores. La eliminación de las regiones autónomas de la Organización Territorial del Estado. Sustitución del actual Consejo Nacional Electoral por el Tribunal Supremo Electoral. Modificación de la conformación del Tribunal Supremo Electoral. Sustitución de la Asamblea Nacional por un Congreso Nacional Bicameral. La modificación de la conformación del órgano legislativo. Modificación de la conformación del Consejo de la Judicatura. Etcétera. Doctor Amores, ¿usted cree posible que en las actuales circunstancias esta aprobación, esta resolución, pueda tener acogida en la gente sin un debate previo? Todas las personas se quejan de esa Asamblea. Cuando les pregunten, ¿autoriza y ordena usted eliminar? Van a decir que sí. Todas las personas se quejan de ese Consejo de Participación Ciudadana y Contra Social. Recién acaban de destituir a un sujeto que estaba ahí presidiéndolo. Cuando les pregunten de sea, ¿autoriza y ordena usted eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? Van a decir que sí. Todas las personas se quejan del Consejo Nacional Electoral. Cuando digan, ¿autoriza y ordena usted eliminar el CNE? Van a decir que sí. Pero también hay que eliminar la función. Entonces, cuando les van a preguntar a las personas, ¿autoriza y ordena usted que se elimine la función electoral? Van a decir que sí. ¿Autoriza y ordena usted eliminar la función de transparencia? Van a decir que sí. ¿Autoriza y ordena usted cambiar el modo como se designan los miembros del Consejo de la Judicatura? Van a decir que sí. Están molestos por lo que está sucediendo. ¿Autoriza y ordena usted eliminar las regiones? Van a decir que sí. A nosotros, los de Santo Domingo, nos corresponde ir a atendernos en asuntos de salud o en asuntos laborales en Porto Viejo. A la gente de Machala le corresponde ir a Loja. A la gente de Sucumbiros le corresponde venir a Ibarra. Es una estupidez. Van a decir que sí. El resultado de una consulta afirmativa diciendo sí a estas reformas genera obligación de cumplimiento inmediato. Por lo tanto, todos, todos los estamentos, todos los poderes del Estado deben cumplir lo que demandó el pueblo. Porque es la máxima autoridad. Según el artículo 1 de la Carta Chávez, es la máxima autoridad la voluntad popular. En todo caso, cuando se hace esta consulta de iniciativa presidencial, la nuestra fue de iniciativa ciudadana. Y llegamos hasta el dictamen. Y no completamos el trámite, no agotamos el trámite, nos quedamos en el dictamen. ¿Por qué? Porque el trámite es para los ciudadanos. Recoger firmas, validarlas en el CNE. Supongamos que pasamos eso, ¿ya? Luego, con todo aquello, vamos a la Asamblea, para que la Asamblea apruebe o desapruebe la propuesta ciudadana. Una mentira, una falsedad. Por lo tanto, no hay propuesta ciudadana. Lo importante sería que sea la obligación de la Asamblea tramitarla la iniciativa ciudadana. No. Ellos verán si aprueban o no. Y ya hubo una consulta que proponía, muy limitada, por cierto. Solo proponía eliminar el Consejo de Participación Ciudadán y Contorno Social. Impulsada por el doctor Patricio Dávila. Parece que la expresidente de la República, Rosalía Arteaga. El doctor Pérez Lóce. El doctor Rayala Lazo. Alguna cosa así. ¿No es cierto? Ellos propusieron eliminar el Consejo de Participación Ciudadán. Y le aprobó la Corte Constitucional. Recogieron firmas. Hacían proselitismo. No, ya recogimos firmas. Estamos entregando las firmas. Validadas por el CNE en la Asamblea. Entregamos la propuesta a la Asamblea. La Asamblea, en dos debates, le tiró el tacho a la basura. Entonces, nosotros no íbamos a hacer aquello. Nosotros, con el dictamen, le dijimos, de iniciativa presidencial, presidente Moreno, haga la consulta. Él nos contestó, yo ya hice la consulta en el 2018. Me hubiese gustado para mi consulta esas preguntas. No las tenía. El 2020 es un año electoral. Yo estoy de salida. No voy a hacer otra consulta. Decente. En el 2021 nos fuimos con todos los candidatos democráticos y le entregamos el dictamen que acaba de leer, le entregamos una hoja de ruta y le dijimos, propongan ustedes como presidentes de la República hacer esta consulta en los primeros 10 días de ejercicio de su mandato. Ni el candidato Lazo en ese momento. Para nada, pues después hizo la porquería de consulta en la que perdió. Ninguno. El único candidato que me llamó, me preguntó, le expliqué, entendió y dijo, voy a hacer una mega consulta con las preguntas ya aprobadas y otras adicionales, fue el candidato Gutiérrez. Pero no ganó, no fue presidente. Pero si hubiese sido presidente, lo hubiera hecho. No lo hizo. Ahora que es diputado, de nuevo me ha llamado y me ha dicho, ¿cómo podemos ayudar en este tema en el Congreso? Ah, sí, sí. Si es de iniciativa legislativa, tienes que tener la mitad más uno de los asambleístas. Y pasa, si no, no pasa. Pero de iniciativa presidencial es absolutamente fácil. ¿Por qué? Esto es lo que llaman ellos candados. Algunos constitucionalistas llaman candados. El candado que tienen los ciudadanos. Recoger firmas, validar las firmas y ir a la asamblea. Se cerra el candado, no pasa de ahí. ¿No es cierto? El candado que tienen los diputados. ¿Sí? Ellos pueden proponer la reforma. ¿Sí? Pero se les cierra el candado si no tienen la mayoría legislativa. En cambio el presidente, porque el diseño, hay que entender, el diseño de la carta Chávez, mal llamada constitución, es un diseño eminentemente presidencialista. Le da amplias atribuciones al presidente. Entonces, en ese diseño, el presidente cuando tiene la iniciativa de hacer la consulta, dispone, dice la carta Chávez. Ordena al CNE, miren ustedes, desde cuando una función, la ejecutiva, le ordena a otra función, la electoral, que haga una cosa. No hay división de funciones. Pero, ¿usted ha tenido la oportunidad de reunirse quizás con, cuando era candidato, Daniel Novoa, o de conversarlo, o de planteárselo? Ah, no, eso es otra historia posterior. El punto es que... Pero nos las contará, ¿no? Claro, el punto es que el presidente, de acuerdo a la carta Chávez, puede ordenar al CNE que haga una consulta. Ahora, con las preguntas que el presidente creyere convenientes, dice el artículo 104, inciso segundo de la carta Chávez, con las preguntas que el presidente creyere convenientes. ¿Cómo no va a creer convenientes desestructurar el narcoestado instaurado en el 2008 en la constitución de Montecristi? Entonces, tiene un gran privilegio el presidente para hacer aquello. Y una vez que hace la consulta, y la consulta es afirmativa, el presidente publica en el registro oficial el resultado de la consulta, y con ese resultado mandatorio de la consulta, va a la asamblea, otro candado. Pero, como viene de consulta, si fuera de iniciativa presidencial, sin consulta, candado. La asamblea, si no tiene mayoría, no la prueba. Pero, como viene de consulta popular la iniciativa presidencial, entiendan esto, el presidente de su iniciativa hace una consulta, y el resultado de la consulta es de obligatorio e inmediato cumplimiento. Lo dice el artículo 106, inciso final de la carta Chávez. Obligatorio e inmediato cumplimiento. Esto viene desde la constitución del 98, así hicimos esta provincia, y así recuperamos la concordia. Con este principio de obligatoriedad y cumplimiento inmediato. Por lo tanto, el presidente tiene un gran privilegio. Con el resultado de la consulta va a la asamblea, y la asamblea ahí sí, como viene de consulta, no le puede decir, espérese, vamos a conversar. Están obligados a aprobarlo. Qué inteligente. Están constreñidos por ley a aprobar, y de modo inmediato, si se retardan, el presidente les inicia acción de retardo constitucional. Así de sencillo. Entonces, sale, porque sale esta reforma. Pero el punto es el siguiente, que deben hacerse las preguntas que están aprobadas de la cápita 2.3, creo, 2.2 o 2.3, del 2.13, que es eliminar las funciones hasta el 2.13, ¿sí? Las otras no, no son sustanciales. El meollo, la cabeza de la serpiente está en las funciones e instituciones que creó el narcoterrorismo en el 2008 en Montecristi. Eso hay que cortar, y se corta con esta consulta popular. Ahora bien, a los candidatos de determinación de periodo en el 2021, a todos los democráticos, le dimos el mismo dictamen. Y le dimos una hoja de ruta. Y una hoja de ruta ampliada, porque el consejero presidencial de este régimen, el doctor Luis Verde Soto, habló conmigo, me pidió explicación respecto de esta consulta, del dictamen, cómo opera esto, y me dijo, puede hacerme una hoja de ruta para impulsar esta consulta desde la presidencia, de acuerdo a su visión. Le hice, le entregamos, y luego él ya se fue del régimen, y el presidente hizo esa consulta mamarracha que presentó y que perdió. El país era un reguero de sangre y puso dos preguntas sobre el agua. Y sin embargo había gente que decía, la asamblea no va más. Este consejo de participación ciudadana no va más. Este CNE no va más. No va más. ¿Y para qué ponen dos preguntas sobre el agua? ¿Por qué no pusieron dos preguntas respecto de la asamblea y respecto al consejo de participación ciudadana? En fin, fue una consulta mamarracha, bien que la perdió, y bien que no puso ninguna pregunta de las nuestras, ¿no es cierto? Ahora, doctor Amores, el presidente electo Daniel Novoa ha dicho que en los primeros 100 días va a realizar una consulta que le va a permitir de ser aprobada, perdón, que lo hace con el fin de lograr la gobernabilidad. Obviamente él tendrá las preguntas y los temas de la consulta que él quiere realizar. Pero además de esas, ¿sería plausible o posible que pudiera incluir estas que ya fueron aprobadas en esa consulta? No, no. Vivimos un narcoestado. Hay que entender. Si no entendemos esto, hoy estamos de fiesta porque ganó Novoa. No es así. No hay que ganar. No hay que cantar victoria. ¿Cómo definir narcoestado? Definamos un narcoestado. Ya, no hay que cantar victoria. Vivimos un narcoestado desde el 2008. ¿Qué es un narcoestado? No es que los funcionarios públicos están haciendo paquetitos de droga para vender. No, 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 no. Un narcoestado es someter a una población a legislación diseñada para favorecer el delito y proteger a los criminales. Esto es lo que hay en el Ecuador desde el 2008. Hay un exceso de respeto a los derechos humanos y al garantismo penal de delincuentes, de terroristas, de lampa. ¿Sí? Anteponiendo los derechos de lampa de la delincuencia y del terrorismo a los intereses de la sociedad ecuatoriana. Por eso es que ustedes ven que más se demora la policía en hacer operativos que el delincuente salir. Y no es que el juez es del malo. No quiero defender los sujetos, pero no es del juez ni el fiscal. La ley está diseñada para favorecer el delito y proteger a los delincuentes, anteponiendo derechos humanos, entre comillas, y garantismo penal de ampones, delincuentes y terroristas, anteponiéndolo al interés general. Este es el narcoestado. Este narcoestado y este diseño jurídico genera inseguridad, si se van dando cuenta, ¿no es cierto? Fraude electoral, corrupción generalizada, injusticia, abuso de bienes públicos, hoy hay 11.400 nuevos ricos, abuso de bienes públicos, injusticia e impunidad. Este es el cuadro que genera un narcoestado. Por lo tanto, esto hay que desbaratar. ¿En dónde está el núcleo del narcoestado? En las funciones e instituciones que crearon Montecristi. La función de transparencia, la función electoral, sus órganos ejecutores, el Consejo de Participación Ciudadana y Contorno Social, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional. Por lo tanto, hay que cambiar este andamiaje jurídico para que retomemos el Estado de Derecho con tres funciones del Estado y que haya realmente división de funciones. Porque hoy hay cooptación a través del Consejo de Participación Ciudadana y Contorno Social. Doctor, usted nos estaba explicando, y yo lo interrumpí porque queríamos que quienes nos ven, que conocieran cuál es su concepto sobre un narcoestado, ¿no? Y ellos sacarán sus conclusiones si eso es así o no. Usted estaba explicándonos por qué la consulta que propone el presidente electo Daniel Novoa no puede tomar para sí algunas de las preguntas que fueron aprobadas en este dictamen de la Cámara. A ver, puede hacerlo, o sea, es libre de hacerlo. Sería torpe si lo hace. Porque lo primero que tiene que hacer es cortar la cabeza de la serpiente para eliminar, para desarmar el narcoestado instaurado en 2008. ¿Cómo? Y la cabeza de la serpiente son las funciones de instituciones que crearon en Montecristi. ¿Cómo hacerlo? Con la consulta popular de iniciativa presidencial utilizando sólo las preguntas y los argumentos ya aprobados por la Corte Constitucional que acabó usted de leer. Que ya disponen eliminar esas funciones y esas instituciones. Esa consulta tiene que hacerla. Pero esa consulta tiene que hacerla independiente. Y si es posible, sin cambiar una coma. Porque tienen que ir las preguntas por trámite a Corte Constitucional. Si hace las mismas preguntas, con los mismos argumentos, y además en cada pregunta dice, ya fue aprobado en el dictamen 7-19-19 por la Corte Constitucional por unanimidad. Ya fue aprobado. La Corte en 24 horas dice, esto ya aprobamos. No, trámítese, va al CNE, dispone la consulta, la gente se enfila, vota sí, no creo que vote, no, habrá gente que votará, no, no. Se enfila, por mayoría ganará esa consulta, publicado en el registro oficial, va a la Asamblea y dice, reformen señores, y ellos tienen que, lo que usted dijo, tienen que obligadamente reformarlo y rápido. Porque lo dice el artículo 106, inciso final, es de inmediato y obligatorio cumplimiento, punto. Después de eso, puede hacer la consulta de lo que le dé la regalada, pero mezclar las preguntas sería una torpeza. ¿Por qué? Porque la Corte entraría a estudiar y se demoraría, negaría algunas. Claro, o sea, ¿por qué arriesgarme si yo ya tengo un dictamen que me dice, elimine, elimine, elimine? Voy por allí. Y como he ganado esa consulta, hago otra. Y la voy a ganar, también. No así. Pero 17 meses le hará tiempo para todo eso. ¿En qué tiempo hizo el Consejo Nacional Electoral la consulta maladada esa de este régimen inepto? En tres meses. Con preguntas ridículas que recién tuvieron que calificar y devolvieron, les negaron dos. Acuérdese, tres meses. Esta ya está hecha. El presidente, si fuera acucioso y quisiera realmente desarmar el narcoestado, en los 15 primeros días ya debería estar ordenando a los abogados, vayan, copien este asunto y presenten a la Corte Constitucional y dele trámite. Claro, elemental. Vamos a ver si lo hace. Pero el presidente electo, Daniel Novoa, ya tiene conocimiento de este... El día 20 de agosto a las 21... Cuéntenos a ver. A las 21.26, a través de un amigo de la familia del presidente Novoa, el doctor Alfonso Ortiz, presidente de la Junta Cívica de Santa Elena, de donde Novoa fue diputado, le entregó este dictamen que usted leyó y la hoja de ruta elaborada para este régimen inepto a la doctora Anabel Asin. Y la doctora Anabel Asin, el día 20 de agosto a las 21.30 le contestó, Alfonso, yo no manejo estos temas. Le he remitido al secretario particular de Daniel, que es el doctor Iván Carminiani. Textual. Entonces, Novoa tiene el dictamen, que usted ha leído, tiene la hoja de ruta, la hoja de ruta quiere decir, haga esto, fundamentese en esto, vaya para allá, venga para acá. ¿Qué hacer? Esa es una hoja de ruta. ¿Cómo hacer? Lo tiene desde el 20 de agosto a las 21.30, teóricamente. Bueno, yo me pregunto, y de pronto algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué si en 2021 usted le presentó a todos los candidatos, en esta segunda elección, adelantada, no les presentó de nuevo a los candidatos? Ah, claro, dije, no les dije, en este periodo de terminación de mandato, esta elección para terminación de mandato, les entregamos igual a todos los democráticos. Lo entregamos a Sonejordner, entregamos a toda la gente. ¿Y ahí fue que le respondió Lucio? No, pues Lucio ya no era candidato a su pueblo de 2021. Ahora, estos, ninguno, 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 cuidado, no se les vaya, pero el fulanito de tal sí, no, ninguno, ninguno dijo que iba a hacer nada, ninguno recogió la idea, ninguno, creo que cuatro veces. Por lo tanto, unos irresponsables. Ahora veamos si es que este presidente lo hace. El problema de no cambiar esta estructura de narcoestado es que haga las maravillas que haga el presidente de la república, así se abrace con la asamblea y ahora sí, todos juntos vamos a sacar el país adelante, es una mentira, porque lo único que hacen es seguir empujando en el andarivel hacia el pobrismo, seguir empujando en el andarivel hacia la cubanización del Ecuador, mientras se mantenga esta estructura constitucional de narcoestado. Hay que desarmar esa estructura constitucional de narcoestado y ahora sí, vengan las ideas brillantes. Mientras esa estructura esté, estará anulada la capacidad de reacción de la fuerza pública, el gesto marina de versión, es que no se olviden, no se olviden. Hay que acordarse, en el 2008 eliminaron el servicio secreto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el 2009 eliminaron la unidad de servicios especiales dedicada a la detección, control y neutralización del narcotráfico y de la subversión, en el Ecuador y en los países aledaños. En el 2009 eliminaron el GAO, se eliminaron todas las operaciones especiales en el Ecuador. En el 2010 eliminaron los servicios de inteligencia del Ejército, Marina y Aviación y Policía. Así estamos. ¿Pero no los unificaron? Ah, en la Senaí. Pero se unificaron, ¿no? No, no. Eso es político. Al unificarlo y hacer esa porquería de Senaí, lo que hicieron es una gestapo. Y la gestapo era política. ¿Para perseguir a quién? A la disidencia. No al narcotráfico ni a la subversión. Ojo. Eso es lo que tenemos. Está destruido la inteligencia militar y policial del país. Este es el diseño favorable al delito y protector del crimen. Este es el narcoestado. Y en el 2011, acuérdense, por último nos desarmaron. Ningún ecuatoriano puede tener armas, portar armas. Y este inepto régimen reformó el artículo 749 después de que demandamos la derogatoria de ese decreto. Pero lo reformó con otro peor. Más fácil de ser astronauta que sacar un permiso de armas en este país. Tiene unos reglamentos estúpidos. Estúpidos. ¿Qué se debe pedir? Antecedentes penales. Y máximo una carta que un psicólogo diga no es loco. Y punto y se acabó. Y punto y se acabó. Porque es un derecho. Es nuestro derecho. Preservar nuestra vida. La vida de nuestra familia. Nuestros bienes. Es nuestro derecho. Cuando nos impiden andar armados, nos están vulnerando ese derecho. Ahora le piden antecedentes penales. Como es, certificaciones de juicios penales. Violencia intrafamiliar. Un examen biométrico de la policía. Ojos, nariz, garganta, dedos de los pies de las manos. Una estupidez. La voz. Inflexión de voz. Un examen de los cartuchos y del arma. Pero esos examen son, en el caso de los cartuchos y del arma, son necesarios en todo lugar. Bueno, en todo caso, en todo caso, es una estupidez. Uno debe, uno debe ir, comprar el arma, registrarla con antecedentes penales limpios. Y punto y se acabó. Y responda si es que es loco. Responda si ha matado o lo que sea. Pero y punto se acabó. No, es un pocotón de requisitos. Por lo tanto, ¿quién va a sacar permiso? Y la delincuencia no saca permiso, pues. El AMPA no tiene que tener permiso. No quiere tener permiso. No puede tener permiso. ¿Cómo va a registrar el arma, registrar sus ojos, su inflexión de voz? No. Ahora, doctor Amores, sobre este tema, ninguno de los candidatos que participaron en la primera vuelta, ahí están todos, incluidos los de la segunda, presentaron dentro de sus planes de trabajo estos puntos que se formula. En el dictamen que se formula. ¿Qué van a presentar? ¿Eso qué significa? Que no hay una visión real de cómo enfrentar los problemas. Mi querido amigo, no hay democracia en este país. ¿Por qué no hay democracia en este país? En este país no hay democracia porque no hay partidos políticos. En este país lo que existe son clubes electorales. Antes, en el retorno a la democracia, en el 79, 80, se creó una partidocracia. Que tampoco eran partidos cívicos y civiles. Eran partidos políticos subvencionados por el Estado. Una partidocracia subvencionada por el Estado. O sea, usted, yo, usted, pagábamos para que fulanos se dediquen a la política. Que es atroz. El partido político es civil, cívico, de vigilancia al Estado. Interconector entre las necesidades de la población y el Estado. No puede ser auspiciado por el Estado. Ahora hay clubes electorales, hay 294 clubes electorales. Llamados eufemísticamente porque el comunismo ortodoxo y el narco comunismo actual siempre utiliza eufemismos. ¿Cierto? Hoy es el eufemismo de organizaciones políticas. Y con el nombre de organizaciones políticas destruyeron la partidocracia. Que habían creo que 13, 15 partidos. Destruyeron la partidocracia. Hoy hay 294 organizaciones políticas. Es la destrucción de la partidocracia. Alguien va a decir, bien, pues que destruye la partidocracia. No, pero están destruyendo los partidos. Es partidocracia por la fuente de financiamiento. Se financia con el Estado, con los dineros públicos. Por eso es partidocracia. Pero si fueran partidos sin financiamiento del Estado, ¿cómo se los puede quebrar? No se los debe quebrar. Pues los quebraron. Ese es el comunismo. Ese es el narcoterrorismo. Revienta todas las instituciones. Reventaron la política. No hay partidos políticos. No hay democracia. No hay división de funciones. Estamos viendo que todo coopta el Consejo de Participación Ciudadana y Contro Social. Allá se aunan las cinco funciones del Estado. Y son las que designan absolutamente todo. A través de otro eufemismo comunista. Y ahora narcoterrorista. ¿Qué eufemismo? El examen de conocimientos, méritos, oposición y veeduría ciudadana. Me faltó dedo. ¿Para qué sirve eso? Para poner nota a sus amigos, a sus esbirros, a sus serviles, a sus vinculados, a sus enchufados. Ellos son los que van. Acaban de nombrar un sujeto que ya lo sacaron del Consejo de Participación Ciudadana y Contro Social. Y acuérdese, tuvimos un funcionario de lujo. Tuvimos un contralor de lujo. Que en dos ocasiones sacó cien sobre cien. En el examen de méritos, conocimiento, oposición, con veeduría ciudadana. Cien sobre cien. Funcionario de lujo. Contralor de lujo. Así le decían. En el narcoestado. Contralor de lujo. En el Estado Democrático de Estados Unidos está preso por delincuentes. Eso hay que cambiar. Bien, doctor. Vamos, amigos, a una breve pausa comercial. Pero al retornar, me gustaría que tocara un punto que es fundamental. Que está aprobado en este dictamen. La sustitución del actual Consejo Nacional Electoral por el Tribunal Supremo Electoral. Volvemos con este tema. Amigos, estamos conversando con el doctor Orlando Amores, quien es el gestor de la consulta popular para la reforma constitucional. Doctor en jurisprudencia, doctor en todo lo que tiene que ver con leyes. Él estuvo a la cabeza de un grupo preocupado de ciudadanos que planteó a la Corte Constitucional la reforma parcial de la Constitución. La Corte le dio la razón en todos los puntos que plantearon, salvo algunas observaciones pequeñas. Y dentro de esos puntos hay uno que es sumamente importante. Que trata sobre el planteamiento que ellos hacen para consultarle a la población. A los electores le consultarían, a los ecuatorianos le preguntarían, ¿no? Si están de acuerdo con sustituir el actual Consejo Nacional Electoral por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Esto significaría, obviamente, quitar un poder del Estado? No. ¿Si no? No, es que no hay poder electoral. Es un invento. La función electoral y la función de transparencia y control social son inventos. Además, la función de transparencia y control social es una estupidez. Porque el control social lo ejercen los ciudadanos al Estado. No puede haber control social desde el Estado como función. Las tres funciones clásicas de Montesquieu son legislativo, ejecutivo y judicial. Con división de funciones. Con separación de poder. Con partidos cívicos y civiles. Sin auspicio estatal. Para que genere democracia en una república. Es lo que debería ser, pero estamos hablando de lo que es. Es que así fue el Ecuador antes del 2008. Pero eso fue antes. Hay que volver al Ecuador antes del 2008. Porque en el 2008, con estas funciones. Con otro marco legal. Con estas funciones se instauró un narco Estado. Plurinacional, oclo, cleptocrático. De la asofia social. Con deseo de robar. Porque eso es lo que ha pasado. 29 mil. 29 mil 763 millones. Era el ingreso fiscal. Desde 1999 hasta el 2006. 29 mil 673 millones. 29 mil 673 millones. 1999, 2006. 2007 a 2017, 400 mil millones. Por eso nos sentimos. Por eso no tuvimos un remesón. Hoy estamos sintiendo el atraco de esos 400 mil millones. ¿Pero no era algo que tenían que pagarlos por impuestos? ¿O prefiere que sea como ahora que hay deudores importantes al fisco? A ver, el punto es el siguiente. En el 2006 nosotros pagábamos 22 impuestos. Desde el 2007, durante la década infame, 2007, 2017, subieron a 68 impuestos. Hoy pagamos 68 impuestos. El 60% de los 400 mil son de impuestos. El 40% de regalías petroleras. Por favor. Nos están exprimiendo, nos están robando nuestro ahorro. ¿Por qué el impuesto es un robo del ahorro de las personas? ¿Por qué? Porque el Estado tiene dos funciones fundamentalísimas. Seguridad y justicia, nada más. Seguridad y justicia, nada más. Seguridad y justicia. No nos dan ni seguridad, ni tenemos buena justicia. Y nos dedicamos a otra cosa, bueno, por esto, bueno, por esto, otro, a desperdiciar la plata, en vez de dedicarnos a invertir esa plata. Bien, ¿qué se lograría el cambio del Tribunal Supremo Electoral por el actual Consejo Nacional? ¿Qué significaría eso? Significa que les hacemos un remesón porque estamos pidiendo que todas las organizaciones políticas tengan un delegado, no los partidos más votados. Todas. O sea, 294. Imagínense la estupidez. Entonces, ahí se van a dar cuenta que esa porquería de código de la democracia no sirve para nada. Y entonces van a decir, a ver, esto hay que reglamentar, esto hay que legislar, hay que volvernos a sentar. Debemos tener cuatro corrientes ideológicas. Una corriente humanista, una corriente ambientalista puede ser, una corriente libertaria también. Y también, como hay algunos parados, una corriente colectivista, ¿no? Que tenga ahí toda esta gente que le gusta el pobrerío, la pobreza, que le gusta que el Papa Estado le dé todo, que le gusta estar echado en una hamaca y... Tarjeta para comer, tarjeta para beber, tarjeta para salud, tarjeta para el carro, tarjeta para estudio y nada más. O sea, sin deseo de desarrollarse, sin capacidad de emprender en un negocio, sin deseo de nada. O sea, vivir por la gratuidad, que no es nada gratis. Vivir de sacarle la plata a los que trabajan, para el otro vivir con bonos, con regalos supuestamente del Estado, que no hay ningún regalo. Alguien paga ese regalo. Y usualmente paga el que paga impuestos. Entonces, al que paga impuestos, le roban su ahorro. Ahorro, porque estamos de acuerdo en que paguemos impuestos para seguridad y para justicia. Y puede ser para salud pública y educación pública, ya. ¿Sí? Pero nada más. Nada más. Hoy tenemos 68 impuestos. ¿Cuánto gana un legislador que no sirve para nada? Más de 5 mil dólares. ¿Con cuántos sobreviven 6 millones de ecuatorianos en este rato? Con 90 dólares al mes. Entonces, en este país, ¿qué haría falta? ¿Un Bokele o un Javier Milei? ¿Qué opina de Javier Milei usted? No, no, para... En este país hace falta un ecuatoriano que ame el Ecuador, que no se tropiece con las candidaturas. Aquí no hay políticos. Aquí hay sujetos que se tropiezan con las candidaturas. Diputado. Daniel Mago. Daniel Mago se tropezó con la candidatura. Pregúntele si él pensaba ser presidente en esta ocasión. No. Tanto es así que no está preocupado de la reestructuración del Estado. ¿Cree que estamos en el Ecuador de 1980? ¿Cree que estamos en el Ecuador de 1990? ¿Cree que estamos en el Ecuador del 2000? No. No. Estamos en el Ecuador del 2008, donde se instauró un narcoestado, copia y pega de Venezuela. Entonces, siguiendo... Copia y pega de Bolivia. Y tratando de copiar y pegar en Chile. Siguiendo sus conceptos, podríamos suponer, probablemente alguna de las personas que están viéndonos en este momento, que Novoa sería la continuación de Guillermo Lás. Ah, si no hace la consulta con las preguntas que desestructuran el narcoestado, vea, tendremos un lazo 2. Téngalo absolutamente por seguro. Tendremos un lazo 2 que no pasará más allá de las buenas intenciones y posiblemente haga una, dos o tres cosas. Pero nada sirve, hay que entender esto, nada sirve, nada sirve si no salimos del andarivel. Estamos caminando en un andarivel hacia el pobrismo, hacia la cubanización del país. Caminamos inexorablemente. Si no cambiamos la estructura constitucional. Por eso el narcoterrorismo dice que quiere una constituyente. ¿Para qué? Para atornillar la que ya existe ahora, incluir algunas aberraciones y posiblemente derogar el artículo 104, inciso segundo, que es la llave del candado que nosotros abrimos. El artículo 442, que es la otra llave del candado que nosotros abrimos. ¿No es cierto? Para eso quieren constituyente. Todos los narcoterroristas quieren constituyente. Los demócratas quieren consulta con estas preguntas. Con las preguntas que desarman el narcoestado. Ojo, no estamos en el Ecuador de los 80. Entonces, toda propuesta no puede ser la propuesta que tenían los candidatos de los 80, de los 90 y del 2000. No. La primera propuesta es, vamos a desarmar el narcoestado y sobre esa base de un Estado liberal, democrático, de una república reconstituida, con esta consulta, vamos a implementar estos planes sociales, estos planes económicos. Si no entendemos así las cosas, vea, acuérdese de esta grabación. Lazo punto 2. Lazo punto 2. Segundo tomo de lazo. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Hay muchas personas que ya entendieron. No voy a dar nombres para... Para no comprometerlos. Sí, pero hay muchas personas, hay un grupo de ministros, de ex ministros, que me llamaron y me dijeron, queremos tener una cita, vamos a tener una cita con Novoa, queremos que usted esté para que le explique, porque estamos de acuerdo con su propuesta. A eso iba, doctor Amores, a eso iba, porque... Están en días de concretar esa cita. Durante la... no buscó una relación, una reunión directa con Daniel Novoa durante la campaña. Pues ha sido mucho más productiva, ¿no? Yo le he enviado, le he enviado a través de un nexo muy seguro. Y a la madre de él ya tiene, lo que usted leyó, tiene. El abogado de él, el doctor Carmiñani, ya lo tiene. Creo que ya le ha de haber dicho, oye, mira, mandaron esto. Él debe leer en redes. Nosotros somos proactivos. Todos los días pensamos en el país. Y todos los días escribimos en varias redes, en varios grupos, sobre este tema. Todos los días. ¿Usted cree que alguien, tomando sus propias palabras, que se tropezó con la candidatura y ahora es presidente, tenga la conciencia clara como... Es joven. Para poder... Tonto no es. Es joven. No es tonto. Es... está bien formado académicamente. Si quiere presentarse en el 2025 como candidato, porque esto es terminación de periodo, esto no es una elección, sino intermedia de terminación de periodo. Si quiere presentarse en el 2025 como candidato, debe presentarse diciendo, he reestructurado el Estado, seguimos en la recuperación de la República, presento mi candidatura y todos vamos a votar por él. Pero si no hace nada, y viene, he hecho unas dos barcazas, hemos dado tantos bonos, hemos hecho cuatro casitas. El 2025, el 2025 hay que exigir, hay que exigir que se desarme el narcoestado. Caso contrario, si hasta el 2025 no se desarme el narcoestado, se abren las puertas del infierno. Ojalá entiendan esto. Se abren las puertas del infierno. Claro, para los pobristas, para esta gente que le gusta vivir del regalo y del robo al resto, porque no hay regalo, le roban a ustedes, me roban a mí, le roban a la señora que vende Maduro y paga impuestos, le roban a todo el mundo para que estos vagos vivan del regalo del Estado. A estos sí les interesa ese tipo de instituciones. Entonces vayan, vean cómo viven ahora en Cuba, vayan, vean cómo están en Nicaragua, vayan, vean cómo está destruido Chile, que era un ejemplo. Vayan, vean cómo están en Venezuela. Ojo, y vean cómo estamos nosotros, 6 millones de pobres, resultado del despilbarro de la década de IPAME. 400 mil millones se parrearon, 400 mil. Doctor Amor, pareciera que en definitiva el presidente electo Daniel Novoa no pensara incluir estas preguntas en la consulta, porque ya anunció sobre qué puntos básicos, no sobre la participación de las Fuerzas Armadas y otros puntos más. Lo dijo la vicepresidente electa. Entonces, todavía estamos a tiempo de que pudiera, de pronto en esa reunión, usted hacerle entrar en razón. Le digo, le digo que están reuniéndose con él, no le voy a decir quién son, pero es gente de altísimo nivel. Dos de ellos ya se los vio junto a él en la recepción. En la reunión que tuvo con el presidente. En la recepción que tuvo con el régimen saliente. Ojo, entonces, ya deben conocer, ya deben saber, ¿sí? Cuando vino acá a Santo Domingo, a mí que no me gusta ir a esto, me invitaron justo para que le proponga, y tuve que esperar más de dos horas, nunca llegó, entonces luego que yo me fui, había llegado, y entonces no pudimos hablar. Pero hay muchas personas que se han acercado y le han dicho, hay muchos sectores sociales organizados que han hablado con él y le han dicho, mire, la salida de este país en el marasmo en que nos encontramos es esta. Porque es lo único que nos permite retomar el orgánico funcional de Fuerzas Armadas anterior. Usted ha dicho que tonto no es, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no le da la atención? No estaba preparado. Yo creo que no estaba preparado para ser presidente de la República, no estaba preparado para ser diputado, y hizo una buena diputación. Es uno de los diputados que más trabajó, ojo, ojo, en silencio, porque es su estilo, ¿ya? Pero hoy yo creo que fue a calentamiento para el 25 en esta elección, y resultó que fue a segunda vuelta. No tiene tiempo para encontrar todas las cosas, Pero yo creo que ahora que ya sabe que hay este dictamen, que hay una tesis de que vivimos un narcoestado, de pronto él puede haber pensado, como mucha gente de buena fe piensa, que es el Estado de Ecuador. No, 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 no. Es narcoestado plurinacional. Oclo, cleptocrático, instaurado en el 2008. Copia a Venezuela, copia a Bolivia, copia a Chile. Doctor, explíquele, por favor, a nuestros televidentes el significado de oclo, cleptocrático, porque es probable que un gran sector no lo entienda. Palabras sencillas. La oclocracia es el poder de la gente inservible. La oclocracia. La cleptocracia es el poder de los ladrones. Entonces, en este Estado, en el narcoestado instaurado en el 2008, son los inservibles ladrones los que ejercen el poder. Hay 11.400 nuevos ricos, que antes no tenían ni para el bus. ¿Y de Santo Domingo hay alguno? De todo el país, de todo el país. Entonces, es tremendo. Es gente que salía de la alcantarilla, que hoy viste Pierre Cardin, billeteras Hermes, cinturones de Hermes, carteras Gucci, Cartier, bla, bla, bla. Salidos de la alcantarilla, que andaban con chigra, que andaban... Ojo, está bien desarrollarse, está bien progresar. Yo creo en el emprendimiento, pero en el emprendimiento, no en el robo, ni en vivir del Estado como parásito, como ampa política. No, yo creo en el emprendimiento, en el que hace sándwiches, en el que fríe asa maduros, fríe tripas en la calle, en el que se pone un restaurante, en el que se pone una industria, en el que cría ganado, en el que cría pollos. ¿Eh? Yo creo en eso. Doctor, yo tengo una curiosidad. Y conversando con los amigos de producción, también coincidían conmigo, me dicen, oye, pregúntale, ¿por qué usted no ha postulado por ninguna de las listas para la Asamblea Nacional? Supongo que ha tenido que recibir propuestas, ¿no? Sí, pero no me interesa, realmente no. No me interesa. ¿Pero por qué? No soy parte de la AMPA política. Con mi discurso, ¿cree usted que hay gente que se va a acercar y decir, doctor, voy a financiarle? No. Soy peligroso para la AMPA política. Este tonto ha de ir y ha de querer bajar los sueldos. Este tipo, ¿qué irá a hacer? O sea, me calificarán así. O sea, un tipo perjudicial para la AMPA política. Pero los buenos son más, pues, doctor. Ah, eso. Eso es un dicho. No, yo por eso le dije, no hay que cantar victoria. No hay que cantar victoria. El 48%, el 48% del electorado está en la onda del narcoterrorismo. Inconscientemente, muchos de ellos. De ese 48%, posiblemente un 20% sean gente fija. Pero es que lógico. Acuérdense que habían sabatinas. Además de las sabatinas, había juevesinas, viernesinas, martesinas, de los diferentes alcaldes, prefectos. Y ahí los adoctrinaban. Doctor, pero también tratemos de ser un poco equilibrados. O sea, había servicios sociales a los que la gente acudía y los encontraba. No tenían 400 mil millones de dólares. Pero lo sabía. ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Cómo no puede haber con 400 mil millones de dólares? Elemental, pues, no podían ser tan imbéciles y robarse todo y no hacer nada. Claro, hicieron carreteras con 3 centímetros de asfalto para que duren 4 años para la reelección. Y después sí, ya veremos. Pero esa misma cantidad de impuestos lo heredaron Lenín y Lazo. Entonces, ¿qué pasó con…? No, 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 no. ¿Quién quitaron…? Usted dice que subieron el número de impuestos. De 22 subieron a 68. ¿Sí? Sí. Y allí hicieron, pues, las carreteras. Nos endeudaron como en 80 mil millones de dólares. Pero Lenín asume y esos 68 impuestos seguían recibiendo el pago de los impuestos. 80 mil millones de ventas del petróleo hasta 2025. ¿Por qué no hicieron obra? ¿Por qué no compraron medicina y prefirieron prepagar, adelantar el pago de la deuda externa? Ya no tuvieron los 400 mil millones de dólares y tenían que pagar 80 mil millones de dólares de deuda. No los estoy defendiendo. O sea, no hubo incapacidad. No tengo para… No tengo que… No, no, dé a cualquier tonto es capaz con 400 mil. Dime 400 mil millones de dólares. Y le hago de mármol las carreteras rurales. Por favor, cualquier imbécil con 400 mil millones de dólares hace patria. Por favor, aquí se festinaron los 400 mil. Hicieron cuatro cosas y como teníamos unos exiguos presupuestos, ¿sabes? De 1999 al 2006 hay 29 mil 673 millones de dólares. 29 mil en casi siete años. Y solo en diez años tienen 400 mil. Entonces se ve. ¿Sabe cuánto invirtieron? Invirtieron 90 mil millones. Eso es menos del 25% en la década de IPAME. Menos del 25. Pero 90 mil millones es más de la mitad de lo que tuvieron en 100 años. Desde Lizardo García en 1905 hasta el doctor Alfredo Palacio en 2006. 178 mil millones de dólares al cambio actual. Imagínese usted. Entonces se ve, pues, cualquier idiota con 400 mil millones de dólares, por bruto que sea, hace cosas que se vean. Bueno, doctor. Amigos, hemos llegado prácticamente al final de este interesantísimo programa. Queremos pedirle a doctor Amores que por favor nos haga un mensaje final que ojalá mueva la reflexión en todo caso a quien debe asumir la presidencia en diciembre. Formalmente ya es presidente electo Daniel Novoa para que desde su punto de vista pudiera tomar de pronto la decisión de reestructurar el Estado a través de una consulta popular que incluyan las preguntas que usted ha tenido a bien explicarnos hoy. Debemos entender que desde el 2008 en el Ecuador se instauró un narcoestado. Que el narcoestado consiste en someter a la población a leyes diseñadas para favorecer el delito y proteger a los criminales, anteponiendo los derechos de los criminales al interés de la sociedad ecuatoriana. Esto es lo que vivimos. Eso generó inseguridad, que es lo que vivimos. Eso generó corrupción generalizada, que es lo que vivimos. Eso generó fraude electoral, que es lo que vivimos. Eso generó injusticia, que es lo que vivimos. Eso generó el robo de los bienes públicos, que es lo que vivimos. Hoy hay 11.400 nuevos ricos de más de 2 millones de dólares. Ojo, ¿sí? Eso generó injusticia e impunidad. Ese régimen hay que acabarlo. Ese régimen hay que destruirlo. ¿Cómo? Mediante una consulta popular con las preguntas aprobadas por unanimidad por la Corte Constitucional en el ditamen 719-RC19. Punto. Caso contrario, estamos en el andarivel, camino a la cubanización. Sea quien sea el presidente, si no destruye la cabeza de la serpiente, que son estas funciones e instituciones creadas en el 2008, nos cubanizamos en el 2025. Se abren las puertas del infierno. Por lo tanto, hay que apoyarle, hay que ayudarle a Novoa, pero hay que exigirle que haga esta consulta para que nosotros podamos retomar la República del Ecuador, liberal, democrática. Caso contrario, nos cubanizamos. Muchas gracias, doctor Amores. Es un placer tenerlo aquí en la mira, porque tiene un punto de vista que es bastante polémico y eso es lo importante. En la contradicción está el avance, ¿no? Aquí exponemos puntos de vista diferentes, diferentes criterios. Puede uno no estar de acuerdo de pronto, pero es bien de honesto reconocer que el doctor siempre ha sido frontal, ha explicado la cosa y no se anda con tapizas ni por debajo. Ustedes que están en su casa han escuchado su punto de vista, ha hablado de un narcoestado. Pero ustedes verán si es así o no es verdad. Ustedes verán si sería necesario o no que se dé una consulta que incluyan las preguntas que aprobó la Corte Constitucional o no. Y si es que en algún momento, de pronto, el nuevo presidente decide acoger estas preguntas, quizás usted tendrá el derecho de decir o sí o no, porque la pregunta es, ¿está usted de acuerdo o sí o no? Muchas gracias por habernos acompañado, al doctor Amores. Gracias a usted por este concepto de polémico, porque solo los tontos tienen mentalidad de masa. Las gringolas a veces son las que... Claro, mentalidad de masa. La gente inteligente es polémica. Muchas gracias, doctor, y a ustedes, amigos, les agradecemos su compañía y nos despedimos hasta el próximo domingo a la misma hora. No olvide, después de la mira, el bolígrafo rojo con Fabio Velastegui, como siempre, con entrevistados muy, muy interesantes. Nos vemos en el domingo. Chao. Gracias.